Así que, bueno, disfruta de la conferencia del maestro y bueno, acá estoy Jorge por cualquier cosa que necesites, ¿sí? Sí, muchas gracias maestro. ¿Quieres decir que ya puedo empezar? Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Tengo habilitado lo de compartir pantalla? Sí, a ver, vamos a probar. Se supone que sí, sí. Muy bien. Entonces, empiezo. Déjeme, abro unas cosas y ya. Gracias. 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 Gracias por la oportunidad, Pablo. Y arrancamos. Quiero empezar haciendo una introducción de lo que les voy a presentar. Las partidas que les voy a mostrar son del campeonato mundial juvenil sub-14 de Turquía. Sale la ciudad, ¿sale? La ciudad de hecho, no me acuerdo, creo que fue Antalya. Pero de que fue en Turquía, fue en Turquía. Les voy a mostrar estas partidas porque fue el mundial, uno de los mundiales que marcó mi vida, ¿sale? Uno de los campeonatos mundiales juveniles que marcó mi vida. Este torneo fue en el 2009. O sea, yo tenía unos 14 años. Previo a este mundial, deben saber que yo he jugado muchos mundiales juveniles categorías sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 y los sub-20 también he jugado muchísimos. No me ha ido bien en la mayoría, de hecho. Son pocos los que me ha ido bien. Y para poder ganar los mundiales, porque hoy en día he logrado ganar tres mundiales juveniles, pero para llegar a eso me ha costado muchísimo. Por ejemplo, el primer mundial juvenil que jugué fue un mundial sub-10, creo que con 8 o 9 años, y quedé en el puesto 94 de 100 personas. Hasta hoy en día, ningún peruano ha tenido un peor resultado en un mundial juvenil. Así que, literal, tengo el récord del peor resultado de un peruano jugando un mundial juvenil. Hasta ahorita nadie lo bate. Quedé el puesto 94 de 100. Y he tenido que ir jugando varios torneos de esto, poco a poco ir mejorando. Y así hasta que eventualmente logré ganar mi primer mundial juvenil, que fue en este torneo que les menciono, que fue en Turquía en el 2009. Y ahí vamos con las partidas, no sin antes mostrarles la lista de ranking inicial. Y para eso les comparto pantalla. Por cierto, estaría muy bueno mencionarles rápidamente de que en el, un año, uno o dos años previos a este torneo, uno o dos años previos a este torneo, mi hermana y yo solíamos viajar a los torneos. Como saben, tengo una hermana de Issy Corrie, que también es campeona mundial juvenil. Solíamos viajar a los torneos con mi madre. Mi madre nos acompañaba, ya que mi hermana tenía 16 años, yo tenía 14. Así que, mire, mi mamá solía ir con nosotros. Solíamos viajar juntos a los torneos, nos acompañaba. Y mi padre solía trabajar en Perú, que es donde vivíamos en ese tiempo. Y él nunca viajaba con nosotros. Y él tuvo un sueño muy, muy interesante. Una de las ocasiones soñó de que estábamos viajando mi padre, mi hermana y yo, a un campeonato mundial juvenil. Y que mi hermana y yo lo ganábamos. Y de que él se acercaba a nosotros, nos abrazaba. Y estaba muy, muy contento. Y de que despertaba, pues despertaba de ese sueño. Y estaba ahí con, mi perrito lo estaba dando besos en la cara y así. Y eso pasó. Yo estaba ahí al lado, en la habitación de al lado. Y mi padre nos contó esa historia. Después de ese sueño que tuvo un año después, o quizás uno o dos años después, estamos en ese torneo. Donde mi padre nos había acompañado por destino de la vida. Nos había acompañado específicamente a este torneo. Para asegurarse que mi hermana y yo estemos bien cuidados. Que estemos concentrados en el torneo y así. Así que procedo al torneo. Déjenme le muestro la lista inicial. Esta es la lista inicial. Esta es la lista inicial del torneo. Bueno, si se dan cuenta, estoy en el, si se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Súper bien. Si se dan cuenta, el ranking inicial estoy en el puesto dos. Les quiero mencionar algo importante para mí que ha sido en los recursos de esos años. Y en la experiencia que tengo, el que está rankeado número uno nunca gana. Tiene la mala suerte de que es el favorito y tal, pero nunca gana. Y la razón es porque todos los demás le preparan específicamente a esa persona. Y ya saben que cuando juegan contra esa persona, con unas tablas basta. Y muchas de las veces te quieren ganar. Entonces es como todos contra él. ¿Me explico? Así que tuve la suerte de que en esta ocasión estaba el ranking número dos. Por un puntito, si se dan cuenta. Y también era el primer mundial juvenil que estaba más o menos favorito. Estaba posicionado número dos. Y el torneo arranqué muy bien. Arranqué muy bien. Por cierto, en ese torneo, yo no, todavía no me había dado cuenta de que de ese torneo iba a salir mi archienemigo después de toda la vida. Que me iba a enfrentar en olimpiadas, en torneos, campeonatos mundiales sub-20 y tal. Y que la iba a pasar un poquito mal. Iba a ser mi archienemigo. Iba a ser mi triptonita. Que está rankeado número nueve. Juegador polaco. En ese momento tenía 2.284, pero que jugaba ya muy bien. Y ahorita vamos a ver la partida. En la ronda número ocho, si se dan cuenta, estamos aquí. Yo había ganado la ronda uno, ronda dos, ronda tres había ganado. La cuarta empaté, pero luego había ganado, ganado, ganado. Y en la ronda siete yo tenía seis y medio de siete partidas. Así que estaba bien. Estaba un torneo increíble hasta que me enfrenté contra Raúl Camil. Y en esta partida me da unas clases. Y que ahorita les voy a mostrar. Me da unas clases que no iba a olvidar en un buen tiempo. Así que aquí estamos. Listo. Correcto. Empezamos. Yo tengo las piezas blancas. ¿Sale? Vean desde mi perspectiva para que vean lo doloroso que fue. Estamos aquí. Yo tengo las piezas blancas como solía hacer. Yo solía fianchetar. En general no me preocupaba mucho las aperturas. En ese tiempo tenía 14 años. Y trataba solo de sacar las piezas y tratar de jugar mi partida. Así que vemos que hice la variante de aquí. En general esto no es bueno hacer de blancas. Porque si se dan cuenta las blancas están planteando como una defensa india de rellenar. ¿Verdad? Así que a lo mucho van a tratar de igualar. No van a sacar ventaja. Por eso no es bueno hacer lo mismo. Aquí dice 4, caballo y C6. Y Raúl Camil juega bien. Juega como si tuviera las piezas blancas. ¿Sale? Trata de ganar el centro. Y eso está súper bien. Aquí yo hago un error. Hago caballo y C6. Esta jugada no es buena. ¿Y por qué no es buena? Porque las leyes de la G3 nos dicen que no hay que posicionar las piezas a un lado del tablero. Y este caballo se va a un lado. Y encima de momento ataca el peón. Pero tampoco es que lo rena. El caballo va a quedar fuera de juego. Y después probablemente va a tener que regresar hacia el centro. La partida continúa con peón por peón por y B6. Y ahora este caballo quedó mal. No tiene casi alguna. Así que eventualmente va a tener que regresar. Por eso fue un error. En este momento. Hago alfil G5 para desarrollar el alfil. Caballo B8. Está muy bien. Dama C2. Me bota el alfil. Alfil E3. A5. A4 y caballo D6. Correcto. Y llegamos a esta posición. Si se dan cuenta el negro hizo caballo D8 para caballo D6. Esa es la idea principal de esa jugada. Era evitar los cambios. Los cambios de pieza. Ahora el blanco tiene un problema. El problema es que no tiene tanto espacio. Y las piezas blancas estorban entre sí. Es decir. Si tuviéramos un cambio de caballos. El blanco estaría súper bien. Si hubiéramos cambiado un par de caballos. Estaría súper bien. Si hubiéramos cambiado este por este. También estaríamos bien. Pero aquí tenemos un problema de espacio. ¿Por qué? Porque tenemos más piezas de las que quisiéramos. Y no sabemos dónde ubicarlas. Si este caballo estaría aquí. Estaría genial. Pero ¿cómo llega hasta ahí? Fíjense que tendría que gastar uno. Dos tiempos. Este alfile molesta. Tendríamos que gastar este tiempo. Tres. Cuatro. Cinco tiempos. Durante esos cinco tiempos. El negro ya me dio mate. Me comió todas las piezas. Vi una película y todo. Así que no nos da tiempo para hacer todo eso. Aquí intenté caballo BD2. Alfile 6. Pongo la torre en el centro. Que está muy bien. Pero ahora el negro ya tiene mucha iniciativa. Hace torre C8. Con intenciones malévolas. De hacer caballo D4. Aprovechando de que este alfil se va a quedar encerrado en el centro. ¿Cierto? Caballo D4. P1 por. P1 por. Y lograr abrir la columna C. Y también a futuro. Para tratar de quizás en un momento sacar la dama. Y cuando el blanco menos se lo espere. Lanzar un caballo D4. Ahora. Hay que estar atento a eso. Ahora lo sé. Caballo F1. El negro sigue ganando espacio. P1 por. P1 por. Caballo H4. Vamos a pasar más o menos. Estas jugadas más o menos rápidas. Son más o menos irrelevantes. La torre al centro. Torre D2. Para tratar de buscar alguna. Alguna chance de doblar las torres en la columna D. O quizás para un dama D1 y dama H5. También estaría interesante. Y ahora viene dama F7. Que es muy dura. El negro aprovecha las. Las casillas blancas. Ahora. No podemos ubicar una torre en D1. Porque vendría un alfil a B3. Y la pasaríamos muy mal. ¿Verdad? Verderíamos una calidad. Ahora indirectamente. El negro también está amenazando algo más. Que les había mencionado hace un rato. Esta torre C8. No debe pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos. Con algunos problemas. Además con la dama. Ya que puede venir en algún momento. Un caballo de 4. Quizás no ahora. Pero. Atentos. Ojito a ese caballo de 4. Porque quiere estar listo para saltar. Déjenme reviso el chat. Un segundo. Porque. Ah. Ok. Cualquier duda. Igual estaré atento. Correcto. Entonces. Hago torre D1. Aquí ya. Desesperación. Y además. Me doy cuenta de que. Si justo en este momento. Hago el negro. Hace alfil B3. Voy a hacer dama por B3. Dama por B3. Y este alfil que está aquí. Va a entrar a D5. Haciendo hacke. Y. Comiendo la dama. Y esos cambios de piezas. Si me conviene. Al blanco le conviene. Para tratar de liberar un poco la posición. Así que alfil B3. De momento no es posible. Hacia alfil F8. Y aquí hago alfil por H6. Me vuelvo entusiasta. Y veo de que. Si alfil por H6. Voy a hacer torre por D6. Y digo. Bueno. Gano peón. Pero. ¿Qué les había comentado hace un rato? No. Dejen desapercibir esta torre. Y es aquí donde me juega también muy bien Raúl Camil. Porque me hace caballo de 4. Y. Me dejó congelado. En ese momento me cayó un caballo de 4. Así. A la cabeza. Y la jugada normal. Que sería peón por caballo. Que fue la que hice. Me hace peón por peón. Me están atacando la dama. Así que tengo que sacar la dama. Y alfil por alfil. Y aquí ya vemos. De que el netro. Sigue aumentando su ventaja. Tiene en esta ocasión. Pareja de alfiles. Tiene todo el centro. La columna. Casillas. Y. Tengo las piezas no tan bien ubicadas. Este caballo que está muy triste. Sin poder entrar al juego. El caballo que está fuera de juego. Tengo un alfil que está bien. Pero. Está muy solo. Necesita más piezas que lo acompañen. Las torres no tienen columnas. Etcétera. La dama no está fuera de juego. Bueno. Ahí me cayeron todos los males. Entonces. Hice F4. Para tratar de. Buscar alguna ruptura. Normalmente la idea es. De que cuando estés inferior. Trate de buscar alguna complicación. Hacer de que tu rival. Quede. Pues. Tenga que jugar preciso. Y así le damos chance. De que se equivoque. ¿Verdad? Entonces le hago F4. Pero. Raúl Camil. Estaba jugando. Muy muy bien. Así que me hace alfil a 2. Hago dama de 3. Porque si hacemos dama 1. La dama quedaría fuera de juego. ¿Verdad? Dama de 3. Y ahora es elfil C4. ¿Y cuál es la idea? La idea es de que si dama F3. Pues. Va a ser E4. Y la dama. Se va a quedar sin casillas. Probablemente dama F2. Si ahí ya tiene E3. O de hecho. D3 también estaría bien. Tiene mucha ventaja de. De espacio. Así que yo no rezo a B1. A lo que me hace D3. Juega muy bien. No sé. No se cree nada. Lo de la captura. Ni nada. Va para adelante. D3. Tratando también de dejar. A las piezas fuera de juego. De aquí. Y pues. Yo me lanzo. A B1. Aquí. Por caballoport. Con un sacrificio de calidad. Para tratar de buscar alguna complicación. Lo que me hace caballoport. Estuvo jugando muy bien. Este caballoport. Cuatro. Cuple la función. De cambiar alguna de estas piezas. Que son. De las mejores piezas del blanco. ¿Verdad? Y solo se quedaría ya con el rey. Abierto. Y pues. Sin ninguna pieza activa. Así que. Al finport. En por. Y cuando hago caballoport. Me hace alfilados. Muy buena. Dejándome a la dama. Fuera de juego. Tengo única que hacer. Dama 1. Esa dama. Nunca ha estado más triste que ahora. Imagínense. La dama en a 1. Y aquí me hace dama C4. Y uno fiel a sus principios. No puede morir sin dar un jaque. ¿Verdad? Caballo F6. Rey F7. Torre F1. Para tratar de ir a buscarlo. Me hace D2. Y aquí me sigue jugando súper bien. Porque yo le hago E6. Con la intención. Bueno. Si dama por. Hago caballo de 5. Y trato de complicar un poquito. Y me hace Rey por E6. Y le valió. Le valió los peones. Y todo. Y claro. Tiene Rey en E6. Pero yo no tengo como aprovecharlo. Y tengo la dama en a 1. Así que. Me jugó súper bien. Eventualmente. Me ganó la partida. Y se rege 2. Dame 2. Me coronó ahí. Comí un alfilsito. Para dar un segundo jaque. Dama C4. Y aquí pues. Ya no tengo chance. Como escapar del cambio de damas. Y esto ya es. El nerro está muy ganado. De hecho. Lo hizo muy práctico. Porque comió aquí. Y luego. Cambió el caballo. Para no tener más problemas. Y torre de 2. Y pues. Va a caer este peón. Y eventualmente. Este va a coronar. Así que. Fue una increíble partida. De Raúl Camil. Es más. Les muestro una foto. De Raúl Camil. Para que. Sepan cómo era. Es. Es Raúl Camil. Juan muy bien. Jugador polaco. Ahora. Debería yo. Mencionarles. Después de que. Él me ganó. Esta partida. Después de que. Él me ganó. Esta partida. Se posicionó. Con 6 puntos y medio. Igual que yo. El problema era. De que después. Si es que ambos. Empatábamos. En puntaje. Él me iba a ganar. Por sistema de desempate. Ya que él me ganó la partida. Ustedes saben que eso. Creo que. Se llama. Resultado individual. Si no me equivoco. Se llama. Resultado individual. Que es que. Cuando dos personas. Empatan de puntaje. El primer resultado. Sería el individual. Que es. Que si es que ellos. Se enfrentaron. El que ganó. Es el que va a ocupar. El mejor puesto. Así que ahora. Por resultado individual. Raúl Camil. Tenía más que yo. Ahora. Vamos a la siguiente ronda. Yo al haber perdido esta ronda. Necesitaba ganar la siguiente. ¿Verdad? Necesitaba. Ganar la siguiente. Así que. Vamos a ver la siguiente ronda. Les muestro más o menos rápido. Correcto. Yo necesitaba ganar la siguiente ronda. Para tratar pues de. De seguir luchando por el torneo. Aún así faltaban varias rondas. Pero. Necesitaba ganar esta. Así que yo. Planteo una de mis líneas más recibas de nerras. Estoy de las piezas nerras. En ese momento. Y hago la berlinesa. No se rean. La berlinesa es súper sólida. No se. Pero. En su momento. Yo había ganado muchas partidas. Y era de mis líneas más recibas. Aunque no lo rean. Esto de aquí. Se llama la berlinesa. Es donde cambias damas. Llegas rápido a un final. Y era de las líneas. Donde más puntuaba. En ese momento. Así que. En mi mentalidad. De ese tiempo. Dije. Voy a sacar la línea más reciba que tengo. Y saqué la berlinesa. Lógicamente. Mi rival estaba muy bien preparado. Así que me hizo. O sea. No cometió errores de apertura. Me jugó súper bien. Esta línea en general. Las nerras. Lo que tratan de hacer es. Tratar de. Desarrollar las piezas. En general. Aguantar un poco más. Al final. A que. Por ejemplo. El blanco. No tenga ninguna ruptura. En E6. De que no le hagan nunca. No sé. Un G4. G5. De que no se quede. Mucho mejor. Y eventualmente. El nerro estará bien. Después de algún cambio de torres. O de caballos. El nerro puede aguantar. Y. Veamos. Aquí. De momento. Desarrollamos ambos normal. Voy a pasar más o menos. Esta partida rápida. Porque no tiene mucha relevancia. Más de que. El hecho de que. La línea es interesante. De hecho. Carson la jugaba mucho. Un tiempo. Yo. Yo recuerdo. Y aquí me hace 6. Tratando de molestar. Aquí al rey. Y abriendo la columna. Tocando aquí el peón. Pero uno no tiene que. Uno no tiene que traerse. De todo esto. Ya que. Hay que jugar preciso. Y aquí viene. Justo torre de 5. Ya que. El caballo estaba indefenso. La idea también es. De quitarnos de la casilla de 8. Que era donde el alfil quería comer. Atacando la torre. No hay que tener miedo a peón por peón. Porque sacamos el rey. Si se dan cuenta. Este rey. Que parece. Que parece. Que está en el centro indefenso. No es cierto. Está cubierto de este alfil. Está. Este alfil por este lado. Así que. El blanco. En realidad. No tiene ataque. Aquí el blanco. Intenta hacer torre 5. Para tratar de mantener el caballo. Aquí en el centro. Y la idea es. De que si torre por alfil por. Este alfil desde E5. Estaría atacando G7 y C7. Así que. No hay que comer. Comer. Sería un error. Pero. En lugar de eso. Alfil E7. Atacando el caballo. Y cubriendo la columna. En esta ocasión. Si le obligamos a tomar una decisión. Ya que. Si saca el caballo. Pues. Simplemente. Comemos el peón. Así que. Hace peón por. Rey por. Y esto sería. Más o menos igualado. La partida continúa así. Anfil D8. Sin mucha relevancia. Caballo aquí. Vamos. Y volvemos. Un cambio de torrecitas. Y ambos. Tratando de mejorar. Poco a poco la posición. Este B6. Es más o menos importante. Para que este caballo. Nunca más vuelva a molestar. Desde C5. Ahora. Siempre tiene. Esta casilla de 5. Eso es muy cierto. Rey G3. C5. Y estas posiciones. Suelen ser tablas. Pero. Con mucho cuidado. Porque las. Netras. Tienen que tener cuidado. De que. Si es que el blanco. Te logra cambiar. Estos alfiles. Sería como. Jugar un caballo. Un caballo. Contra el alfil. Pero con peón de más. ¿Por qué? Porque es un 3 contra 2. ¿Sale? Es un 3 contra 2. De este lado. Y en este lado. Es un 4 contra 3. Pero. Son peones doblados. Así que. No es tanto un 4 contra 3. Aquí es más. Un 3 contra 3. ¿Sale? Es muy difícil. Que el negro consiga tener aquí. Un peón pasado. En cambio. De este lado. Si se puede tener un peón pasado. Con este peón. Y este peón. Eventualmente. Así que. Así que. El negro. El negro tiene que jugar con algún cuidado. Por ejemplo. No descuidarse estos f5. Ya que si peón por. Hay peón por. Gracias a la suerte divina. Y al Dios bendito. Tengo todavía. El fil de 7. Y la idea. La idea es de que. Se hace peón por. Rey por. Y cuando haga g5. Yo hago rey f5. Y el rey se activa mucho. Como el rey se activa mucho. Compensa el tema de que el peón va a quedar pasado. Por eso es que el blanco intenta hacer f6. Ahora. Le doy f6. Es de que no puedo comer. Porque al fil por. Y me quedan todos los peones. Solitos. Y desprotegidos. Así que no puedo comer. En lugar de eso. Hago rey e6. Rey f4. No podía aquí g5 todavía. Porque. Rey por al fil. Y cuando el peón intenta irse. Al fil e7. Y el al fil evita que este peón corrone. Así que. Quedaríamos con pieza de más. Hace rey f4. En esta ocasión. Sí que comemos el peón. Ya que si come en c7. Cae el peón de h4. Así que el blanco. Pues. Opta por. Cambiar al fil. Es rey por. Y meter el rey a h5. Hacer caballo y4. Única. Tenemos que sacar el rey. Y come. Come. Rey g5. Al fil e8. Caballo f6. Y el otro caer ese peón. Y aquí uno pensaría. Que el negro ya está perdido. Porque el peón. Se va a escapar. Y todo. Pero hay que calcular bien. Aquí el negro todavía tiene. Rey f5. ¿Qué estamos haciendo? Evitando que este rey se escape. Y a este rey. Los vamos a perseguir. ¿A dónde se va yo? Si rey h6, rey f6. Rey h7, rey f7. Rey h6, rey f6. Y no lo dejamos que se escape. Entonces la partida continuó con a4, c4. Hay que. Esta jugada es importante. No hay que dejarle de que el blanco tenga más tiempo. Hay que fijarle los peones. Para que después no tenga tiempos. Y obligarnos a nosotros a hacer alguna jugada de rey. Porque si se dan cuenta. Si nosotros hacemos rey aquí. Viene rey g4. Y estamos perdidos. Si hacemos rey aquí. Rey g6. Y estamos perdidos. Es decir. Que si este rey sale de aquí. El negro estaría perdido. Por eso es importante. Dejarle sin tiempos a estos peones. La partida continúa con rey h6. Rey f6. Rey h7. Rey f7. Hay que seguirlo ese rey. H5. Rey f7. Rey h7. Y aquí importante de nuevo. No seguir moviendo el rey. Un peoncito. Y pues esto es tabla. Si h6 vendría b5. Y de nuevo. Si es que rey h8. Rey f8. Y así. El rey no se puede. No se puede escapar. Así que esto sería tabla. Imagínense por ejemplo. Algo así. De hecho no hace falta hacer rey h8. En lugar de eso podemos comer. Y avanzamos aquí. Y bueno. Eventualmente sería tablas. Progado. Correcto. Esto de aquí fue una partida bastante sólida. Necesitaba ganar esta partida. Pero no pude. Ahora. ¿Por qué fue relevante esta partida? Porque mientras yo estaba aquí. Tratando de ganar esta partida. Pero que fue tablas. Raúl Camil. Vamos aquí. Raúl Camil. Espera. ¿Dónde vamos? Aquí estamos. En esta partida. Él me había ganado. Y en la ronda nueve. Mientras yo estaba empatando. Aquí en. En este tablero. Contra Zay Trisna. Que fue la partida que acabamos de ver. Raúl Camil. Ganó su partida. Al maestro Anderson Max. Que si no han escuchado. Hoy en día. Tiene dos mil quinientos. Y tantos de elo. Juega muy bien. De hecho. Hoy en día. También Raúl Camil. Es Raúl maestro. Juega muy bien. Y pues. Yo empaté. En esta ocasión. Y Raúl Camil. Ganó la partida. Así que. Estaba difícil. Estaba difícil. Ahora. Después. Después de esto. La ronda diez. Ambos ganamos. Y nos quedamos. En la ronda once. Donde. Raúl Camil. Tiene ocho puntos y medio. Yo tengo ocho. Y nos siguen. Algunos. Con siete y medio. Ahora. No basta. Solo. Con que yo gane la partida. Necesito que Raúl Camil. Pierda la partida. Un escenario. Muy difícil. Y un poquito resignado. Ahora. Mientras tanto. Quiero mostrarles. De que en esta ronda diez. Vamos. A la sección de mi hermana. Que mi hermana. Estaba jugando. En ese mismo torneo. En la categoría sub dieciséis. Yo estaba en la sub catorce. Que es aquí. Mi hermana estaba en la sub dieciséis. Ella estaba rankeada número uno. Era favorita. Hace un rato. Les mencioné. Lo de que. Ser favorito. Es un poquito más difícil. Pero mi hermana. De hecho. Lo hizo bastante simple. Y les quiero mostrar esto. Porque yo estaba muy impresionado. En ese momento. Porque en la ronda diez. Vean los puntajes. Vean los puntajes. Mi hermana tiene ocho y medio. Y le siguen. Apenas tres muchachas. Con siete y medio. Y ella encima ganó. Esta ronda. Ubicándose con nueve y medio. Tenía punto y medio de más. Más o menos. Antes de la última ronda. Es decir. Que sin jugar la última ronda. La ronda once. Los mundiales tienen once rondas. Los mundiales juveniles. Sin jugar la ronda número once. Ella ya había ganado el mundial. Sí que yo era la oveja negra. En ese momento. Porque. Estaba jugando la última ronda. Y. Y yo no estaba seguro. De que podía ganar el mundial. Había. Estaba Raúl Camil. Que jugaba muy bien. Estaba jugando un torneo increíble. Y tenía medio punto más que yo. Y no solo eso. Sino que él ganando la partida. O empatando la partida. Ganaba el torneo. Ya que recuerden. Que por resultado individual. Me ganaba. Así que. Así empatáramos puntaje. Yo estaba. Iba a quedar en segundo. O tercer puesto. Así que vamos. A la última ronda. Que por cierto. Anécdota contra Raúl Camil. Que de hecho. Esta no fue la primera vez. Que me encontraba con Raúl. Ya había jugado antes. Contra el maestro Raúl Camil. Que aquí les mencioné. De hecho. Es una anécdota muy interesante. Contra este muchacho. Ya había jugado. En el mundial sub 12. O sea. Dos años antes. Y vean lo que me pasó. Cuando jugué contra él. Me tocó contra él. Me ganó la partida. En una variante de peón rey. Donde me preparó. Algo súper genial. Me preparó. Y me ganó. Desde la apertura. Me dejó súper perdido. Yo no soy un especialista. En las aperturas. Así que. Le facilité. Le facilité mucho el trabajo. Y me ganó en la apertura. Después de que me tocó contra él. Me tocó con un compañero de él. Pero sin yo saberlo. ¿Sale? Sin que yo sepa. Me tocó con su compañero. Un compañero polaco. Lógicamente. Yo no sabía que eran compañeros. Que eran amigos. Y todo eso. Y me hace la misma línea. Y caí otra vez. Redondito. Así que me ganaron dos veces. En ese mismo torneo. Con la misma línea. Ya. Para el tercero. Porque me tocaron. Ese torneo. Me enfrenté como cuatro polacos. Por ahí. Cuando me tocó el tercer polaco. Y me hizo el cuatro. Yo. No más de peón rey. Y cambié de línea. Eventualmente. Que pude ganar la partida. Pero me quedó. Ese tema. De que me habían ganado dos polacos. Y uno de ellos. Era Raúl Camil. Ahora. Cuando jugué este torneo. Del sub-14. Yo ni me acordaba. De que era la misma persona. Pero eventualmente. Muchos años después. Cuando fui. Trazando los hilos. De los torneos. Que había jugado. Con quienes me había enfrentado. Me di cuenta. Que era la misma persona. Que me había ganado. Dos años antes. Así que. La rivalidad. Ya venía. De buen tiempo. Vamos a la última ronda. Vamos a la última ronda. Déjeme. Pongo el tablero. Aquí está. La última ronda. Me tocaba. Contra. Buck Benjamin. Si han escuchado de él. Que yo sepa. Está estudiando en Estados Unidos. Rano maestro. También. Juega muy bien. La última vez que lo vi. Estaba en dos seiscientos. Ahora mismo. No sé. Cuánto de lo tendrá. Pero debe estar. Más o menos. Alrededor de dos seiscientos. En ese momento. Ambos teníamos catorce. Catorce años. Y más o menos. Teníamos la misma fuerza. ¿Sale? Él jugaba muy bien. Yo también. Para ese entonces. Ahora. Durante esta partida. No les voy a mentir. Durante esta partida. Yo estaba. Todo el tiempo. ¿Verdad? Mirando. Hacia el tablero de al lado. ¿Verdad? Porque al lado estaba jugando Raúl Camil. Que me tenía medio punte más. Y. Gracias a Dios. Se estaba enfrentando en una partida también muy dura. Él se estaba enfrentando a un ruso. Era un muchacho. Recuerdo que. Yo estaba pequeño. Pero él estaba aún más pequeño. No sé cuántos años tenía. Quizás. Once. Doce años. Estaba muy chiquito. Y jugaba muy muy rápido. Y jugaba bien. Así que. La esperanza todavía estaba ahí. Estaba la esperanza de que. Le ganaran la partida. Y lógicamente. Yo tenía que ganar. Así que tenía que también. Por un lado. Estar concentrado en mi partida. Veamos. E4 de 6. D4 de 5. Vamos a una francesa. Y vamos a esta variante de aquí. KB6. KBF3. Vean por. Vean por. Aquí. Hago F6. ¿Sale? F6 no es una línea. Muy jugada. La principal es Dama B6. O alfil B4. Esas dos líneas. Son las principales en esta línea. Pero ya hago Dama B6. Como les había mencionado antes. Yo no soy un experto en las aperturas. Ni mucho menos. De hecho. Todo lo que conocía de la francesa. Probablemente era que. Hay que cambiar este alfil. Y luego vas a estar bien. Eso era mi conocimiento general de la francesa. Luego. Todo se me ocurrió en el tablero. Así que hago F6. Para tratar de cambiar esos peoncitos. Me hace G3. Aquí la línea normal del blanco. Es tratar de hacer alfil D3. Para caballo E2. Y el blanco estaría bien. ¿Sale? El blanco estaría con ligera ventaja. Hace G3. Hago Dama B6. Caballo E2. Y en esta ocasión. Como, como. Y alfil B4. ¿Sale? Caballo S3. Me enroco. Y alfil F4. Se ha llegado por transposición a otra de las líneas. Donde. Creo que con Dama B6. Si mal no recuerdo. En lugar del F6. Entonces alfil F4. Aquí todavía hay varias partidas. Y aquí se juega alfil E7. Una jugada que es muy difícil que se te ocurra. Ahora si es que no conoces la línea. ¿Verdad? Que el alfil ya esté desarrollado ahí. Pero que tengas que regresarlo. Y la justificación es porque alfil E7. La idea es de que atacamos en B2. Y queremos hacer un G5. ¿Sale? Esa es la idea principal. Solo por eso se justifica. Porque amenazamos dos. Tenemos dos ideas principales. Ahora. Yo no sabía nada de eso. Yo hice torre F7. No me pregunten por qué. Porque estuve tratando de buscar la justificación. De por qué hice torre F7. No la sé. No recuerdo por qué hice torre F7. Quién sabe. Quizás. Me cayó mal esa torre. Y quería moverla. Así que hice torre F7. El blanco hizo a tres. Ahora sí. Pues tengo que tomar una decisión con el alfil. Así que lo cambié. Y Dama B2. ¿Y eso es el G5 F8 quizás? Para hacer G5 F8. Quizás. Es el F8 ¿verdad? Pero es un poco raro ¿no? Sí. Tenía ideas muy raras en ese tiempo. Quién sabe. Aún no sé. Aún no sé. Quizás. Pero bueno. De hecho se pone a tiro de caballo G5. Pero bueno. Hago Dama B2 con la intención de que me cambie Damas. Porque aquí las blancas tienen que hacer Dama C1 para defender C3. Cubrir las casillas. Así que la intención era cambiar Damas y llegar a este final. Donde en esos tiempos. Bueno. En esos tiempos. Y ahora también. Me gusta mucho jugar los finales. Finales así. Así yo esté un poco peor. Siento que los puedo intentar ganar. Y en ese tiempo no era distinto. Quería entrar a los finales. Así que entré a este final. Caballo G5. El blanco no está nada peor. Deben saberlo. El blanco de hecho está bien. Si se dan cuenta. Tiene pareja alfiles. El caballo tiene buenas casillas. Tenemos una debilidad aquí. Hemos cambiado nuestro alfil bueno. Que era el alfil de casillas netras. Nos hemos quedado con el malo. Pero aún así tampoco es que el netro esté perdido. Sino que solo está un poco inferior. Caballo G2 para cubrir las casillas. B6. Ahora hay una línea de. Perdón. Hay una idea principal. Que en ese momento por ejemplo. No se me había ocurrido. Y probablemente a mi rival tampoco. Que es hacer C4. Yo siempre he tenido en mente. De que esos peones se quedan ahí fijos. Y débiles para toda la partida. Y quién sabe por qué. No se me había ocurrido que C4. C4 en algún momento son posibles. Así que siempre hay que estarlo teniendo de vista. Estos C4 son molestosos. Ahora mi rival tampoco se le había ocurrido eso. Hacen Roque. Después de torre C7. Caballo Ferrez. Y empezamos a desarrollar las piezas que nos faltaban. ¿Verdad? Mientras tanto al lado. En el tablero al lado. Porque yo estaba en el tablero número 2. Y en el tablero número 1 estaba Raúl Camil. Contra el muchacho ruso. Que por cierto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el muchacho? De hecho no recuerdo. Pero bueno. Tenía un nombre raro. Se acuerdo. Un nombre ruso que terminaba en B. O algo así. Muy bien. Torre C8. Caballo G5. Aquí hago torre E7 para tratar de defender. Los peoncitos. Les había mencionado antes de que estos caballos G5 serían posibles. Y efectivamente molestan un poco. Torre E7. Hay que impedir. El blanco ya amenazaba aquí algo. Amenazaba torre por F8. Cambiar esta torre por este caballo. Y si torre por. Pues nos hacen un caballo por E6. O quizás primero un alfil por H7. Y después del rey H8. Ahí caballo por E6. Ay. Caballo por E6. Sale. Así que hay que tener cuidado con estos arreficios de torre en F8. Y después de que el caballo entre a E6. Ya que justo la torre de C7 también está mal ubicada. Por esa razón hago torre E7. Y después de torre F2 H6 es bastante lógico botar ese caballo. El caballo se va. Ahí tenemos el caballo C4. Torre Cf1. Y aquí caballo por D2. Torre por D2. Y decido entrar a esto. Torre por C3. Ahora esto no parece pero es un poquito peligroso. ¿Por qué es un poquito peligroso? Porque el blanco ya se está posicionando bien. Es decir, nos hacen caballo F4. Después de torre F7. Torre de F2. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado. Porque estas casillas. El alfil es bueno. El caballo es bueno. Las dos torres ya están listas para entrar. Cuidado con algún sacrificio. Que se yo. Caballo por D5. Cuidado con algún caballo por E6. Cuidado con las casillas. Así que aquí hay que jugar con cuidado. Aquí hago el fil C6 con una idea ya en mente. De que si haga lo que haga. Llevar el alfil a E8. Para dejar defendido la torre F7. Y así nunca más haya algún caballo a algún lado. Ya que esta vez vamos a tener la torre muy bien defendida. Nos hacen alfil G4. Nos atacan ya el peón de E6. Tenemos que regresar arrepentidos. Torre C6 defiende el peón. Torre por A6. Perdón. Torre por A3 será muy peligroso. Por caballo por E6. Y pues entran las torres, el alfil y todo eso. Por eso torre C6 es un poquito más sólido. El blanco sigue mejorando su posición con H4. Aquí hago G6 para evitar el H5. Pero poco a poco el blanco como que va mejorando su posición. Y no vemos que el netro vaya mejorando la verdad. Más bien vemos que va quedando más y más pasivo. Así que con cuidado. Rey G7 hace alfil E2. Que no es una jugada muy precisa. Si se dan cuenta el alfil ya estaba muy bien ubicado en G4. Lo que el blanco intenta hacer con alfil E2. Es tratar de llevar el alfil a B5. Y algún ataque por ahí. Pero no es tan preciso porque el negro hace torre aquí. Así que no le queda más que regresar. Y aquí me muestra signos de que quiere hacer tablas. Y lógicamente yo no puedo empatar ni Tobana. Ya para este punto. La partida de al lado. Raúl Camil la había perdido. El ruso le había dado unas clases increíbles. Le dio una barrida. Pero impresionante. Impresionante. Yo también me quedé seguro igual que Raúl Camil. Nos quedamos impresionados porque el maestro ruso que les mencionaba. Que era muy chiquito. Tenía creo que 12 años. Estaba jugando una categoría por encima de él. Le había ganado una partida increíble. Donde le había sacrificado. Le atacó. Y le ganó. Le ganó de hecho bastante rápido y bastante fácil. Algo que no nos esperábamos. Así que ya para este punto. Yo sabía que si ganaba la partida. Ganaba el torneo. Eso es mucha presión. ¿Y cómo te sentías ahí, Jorge? ¿Cuál era tu sensación? Sensación de presión. De querer ganar, ¿verdad? Entonces por eso aquí es donde yo digo. Bueno, no puedo hacer torre C2. Porque empatamos. Me hace el fijo y cuatro. Así que hago torre C3. Lógicamente me hace el fijo y cuatro. Y aquí me doy cuenta que no puedo rezar a C6. Porque sería tablas. Sí, aparte creo que antes te estaba amenazando alfil B5, alfil por E8 y caballo por E6. Algo así, ¿no? Correcto. Sí. Pero tenías que salir de la amenaza. Necesitaba sí o sí sacar la torre de ahí. Porque ese alfil iba a molestar mucho por B5. Y claro, sin este alfil hubiera un caballo por E6 y luego cae la torre. Correcto. Entonces aquí me doy cuenta que no puedo hacer torre C6. Pero por curiosidad de la vida, aquí el negro tiene una jugada buena. O sea, literal, después de estos movimientos donde hace alfileos, alfil y cuatro alfileos, él me fuerza a hacer la jugada buena. Porque yo quería hacer torre C6 y defenderlo. Pero ya que no puedo, necesito buscar algo más. Y al buscar algo más, me doy cuenta que existe torre C4. Y bueno, de una vez dejar este peón, pero intercambiarlo por este de aquí. Ahora, el blanco no puede alfil por E6 porque hay torre por F4. Y pues se cambia de dos piezas por una torre, lo que está muy bien para nosotros. Y se hace caballo por E6, que fue lo que hizo. Le hacemos caballo por alfil por. Y esta vez nos libramos de todo el ataque que tenía. Y encima nos quedamos con un peón de más. Así que sin querer me forzó a hacer la jugada buena. Que probablemente no lo hubiera encontrado. Si es que por ese 6 hubiera sido repetición. Así que no podía literal hacerla. Ahora, aquí otra opción para las blancas. Era tratar de, por ejemplo, hacer caballo de dos. Pero le cambiamos una torre. Y sabemos que al cambiarle una torre, su ataque ya no procede. Así que probablemente luego yo seguiría con A5, B5. Y tratar de hacer efectivo este peón y lograr el peón pasado. Si hace torre de dos, nuevamente deja el tema de lo que está activo. Así que, quién sabe. Quizás hay un alfil de siete para dejar la torre activa ya en C4. Aún así, si yo hubiera sido blancas, hubiera hecho una de estas dos jugadas. Tratando de mantener más piezas en el tablero. Porque hacer caballo por E6 es ya resignarse a tratar de defender un final con peón de menos. Aún así, de hecho, el final puede ser tablas. Pero es tener que defenderse ya de aquí al resto de la partida, ¿verdad? Bueno, aquí hace torre C2 a rey F8. Y aquí ya podía sentir el olor de la victoria. Con un peoncito de más. Y en finales, que es lo que más me gusta a mí. Solo tenía que no dejarme ninguna pieza y jugar tranquilo. Torre C7, torre C4. Y de hecho, jugué bastante bien este final sin cometer ningún error. Así que, pues, no tuvo chances, en realidad, de defenderse. Aquí intercambio ese peón por este peón. Aquí probablemente hubiera sido mejor hacer alfil por D5. Pero él quería, de una vez, liberarse del peón pasado que estaba alejado, ¿verdad? Y dejarlo a este de aquí que decimos, bueno, es un peón pasado que está en el centro. El rey está cerca. El alfil lo va a defender desde aquí. No creo que se escape. Pues ese no creo que se escape. D4. Y ahora, ¿cómo evitamos que el peón se vaya? No podemos hacer torre D7 porque el peón se sigue yendo. Hace torre A6 para ir a comer a ese peón. Ya que decimos, bueno, logro comer este de aquí. Y este no se va a ir. Todavía tenemos el alfil. Alfil C6 jaque. Y después de que ese se va a ir, torre B5. Defendemos el peoncito. Pero no solo defendemos, sino que queremos ir hasta B2. Y le cortamos desde la segunda. Así que aquí ya tienen que tener cuidado. Es muy importante la actividad de las piezas en los finales. Y esta torre desde la segunda le va a causar muchos problemas. Aquí hace rey 2 con la intención de que si torre quizás un rey de tres. Pero se le escapó de que haya alfil B5. Ahora, torre B2 era buena. Pero inclusive la que se jugó en la partida, la que hice en ese momento, fue también buena. Bueno, incluso un poco mejor, que es H5. H5 fue una buena jugada. Si se dan cuenta, lo que el netro está haciendo es sacar ese alfil de que está impidiendo el avance del peón a futuro. Y ubicarlo en una casilla que no esté tan buena. Porque tiene que irse a otro lugar. No puede irse a F3 porque viene torre B2. Y una vez que salga de rey, pues le comemos el alfil. Y, por ejemplo, alfil aquí, pues hacemos torre B2. Y después de que el rey se vaya, no puede aquí por alfil B5. No puede a D3 por alfil B5. Seguimos acercando el rey. Acercamos el rey. O, de hecho, quizás ya se ha ganado un D3 con intención de alfil F3 y D2. Pero me explico. La idea de H5 estuvo súper bien. Este rey D2 fue el último error probablemente que cometió en la partida. Ya que permitió todo esto. H5, luego torre en segunda y así. Aquí hace alfil H3. A lo cual le vino torre B2. No puede mantener el rey en D3. Tiene que irse atrás y ahora D3. Y hace alfil F1 y D2. Y aún trata de mantener las esperanzas. Ya que rey D1 hacia alfil F3 viene alfil E2. Pero nosotros tenemos aquí, por ejemplo, torre B1. Y si rey E2, tenemos alfil B5. Aún así, en ese momento, yo estaba con muchas ganas de ganar. Así que ninguna chance le iba a dar. Es decir, si torre jaque, rey por peón. Y a torre por alfil, torre por peón. Y tenemos una pieza de más. Pero va a seguir jugando. Así que no le damos chance de seguir jugando. Y le hacemos alfil D5 con la intención de hacer alfil B3. Y cotronarle. ¿Y cómo te sentías acá? ¿Porque estabas nervioso? ¿Cómo estás? No, aquí ya estaba. Estabas hiper concentrado. Sí, con muchas ganas de ganar. Por eso, hoy en día, por ejemplo, te hago torre B1. Y te como el alfil. En ese momento, imagínense el tema. Ni una sola, ni una oportunidad. Alfil D5 y darle más. Así que alfil D5, bueno, no tiene cómo impedir alfil B3. Así que hace alfil aquí, alfil por alfil. Torre. Torre A8, rey aquí. Y bueno, da jaques. No hay que morir sin dar un jaque. Y bueno, dio muchos jaques. ¿Y por qué no comí la torre? Ah, bueno, no. Ahí acabó la partida. Sino que ustedes saben que como las partidas se transmiten, se me hace que cuando se ponen los reyes en el centro, pues quedó el rey en el centro. Así. Pero probablemente se rindió por aquí. Así que ahí acabó. Pude ganar esta partida. Estaba tan contento. Recuerdo que cuando acabé de jugar, salí y fui corriendo a buscar a mi hermana y a mi papá. Porque se había cumplido. Mi hermana ya era campeona mundial juvenil sub-16. Yo al ganar esta partida sabía que había ganado el mundial sub-14. Y era demasiado increíble. Recuerdo que estábamos muy, muy contentos. Creo que es uno de los momentos más felices que tengo de recuerdo junto con mi padre y con mi hermana. Porque nos abrazamos los tres y sentíamos que lo habíamos conseguido. Habíamos conseguido una de nuestras metas en la vida, que era ganar uno de estos mundiales. Y lo habíamos hecho juntos. O sea, mi hermana y yo al mismo tiempo. Así que fue muy increíble. Les muestro una foto en donde estábamos durante el torneo. Ahora, no hiciste copyright aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Acabo de sacar la foto de algún lugar. Esa fue una entrevista para Chessbase que nos hicieron. Ahí está mi papá. La de aquí es mi hermana cerrando los ojos. Y aquí estoy yo. En ese momento nos conocían como los hermanos Corrie, pero independientemente me conocían también como el de la polera roja. roja, porque siempre, siempre vestía igual. Y así es, es una de las fotos. Luego aquí tenemos otra más. Y así. ¿Tu padre te enrena alguna vez? Fue la pregunta, pero no. Mi padre no juega mucho a Jerez. De hecho, desde ese momento, si se dan cuenta, ya, ¿qué libro de Jerez está impactado especialmente? Y desde ese momento yo ya leía Artur Yusupov. Entrenamiento de élite. ¡Wow! Entrenamiento de élite de Artur Yusupov. Yo desde toda la vida he estado leyendo libros de Artur Yusupov y de Mardo Borezky. Siempre los libros de él, de ellos, los leía, estudiaba y así. Les recomiendo mucho. Y les muestro la tabla final del torneo, que no sé ni dónde dejé. ¿Dónde dejé yo la tabla? Aquí está. Les muestro la tabla final. Ah, este es el de mi hermana. Aquí está. Aquí está la tabla final. Esta fue la tabla final donde me ubiqué en primer puesto. En segundo lugar se ubicó Raúl Camil. Y en tercero, Zaylismo. Varios de estos jugadores que están aquí. Luego me he enfrentado en varios mundiales juveniles, sub-20, torneos en Europa y así. Algunos en la Olimpiada y así. Y eso sería todo. Eso sería todo. Fue una increíble experiencia que tuve en ese mundial juvenil. En otra oportunidad les contaré sobre otros torneos, otros momentos importantes que pudo haber pasado. Por ejemplo, recuerdo el continental, los continentales, uno de los continentales donde conseguí dos normas de GM. Saben que los continentales son de los pocos torneos donde se puede conseguir dos normas. No solo una de ya sea de MI o de GM. Se puede conseguir dos al mismo tiempo si es que tienes un buen torneo. Y recuerdo en uno de esos continentales donde me enfrentaba a jugadores muy fuertes. Y era increíble. Será para otra ocasión. Y bueno, con eso sería todo. Cualquier duda, consulta. Me parece, Jorge, si abrimos un espacio para las preguntas de los participantes. Mi idea acá era, bueno, yo le pedí a Jorge que les platique sobre su experiencia cuando era infantil. Él como bueno, expuso hace, como expuso ahorita, fue campeón mundial en muchas categorías. Entonces yo quería que él comparta un poco de la experiencia que él tuvo cuando era infantil para transmitírsela a todos nosotros, a todos los chicos que están en el programa. Entonces, ese era el sentido un poquito de esta plática. Entonces, bueno, ahora abrimos unas preguntas. Y yo te quería hacer unas preguntas, Jorge, que tal vez para que le sirvan a todos los chicos. Sabemos que en Latinoamérica, capaz cuando vamos a jugar un mundial, es un poco complicado pensar en ir a ganar el mundial, con una cuestión que en Europa son más fuertes. Bueno, es una cuestión de muchos años que es así el ajedrez. ¿Cómo lográs esa mentalidad ganadora para ir a jugar un mundial y tratar de ir a ganarlo? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo te inculcaron? No sé, ¿quién te lo inculcó? ¿Cómo lo trabajaste? No sé si le puedes contar un poco a los chicos. Así, no sé, lo que a ti te parezca. Sí, claro, es como tú dices, es un tema de mentalidad. Siempre en los torneos, o sea, de esos años, recuerdo que con mi padre y mi hermana, cada que jugábamos un torneo, siempre jugábamos la categoría más alta. Entonces, recuerdo desde pequeño estar jugando, por ejemplo, los nacionales juveniles contra los jugadores que eran muy fuertes de mi país, o sea, de Perú. Y no jugaba a mis categorías, o sea, más que para panamericanos y torneos que sean oficiales para ir a los mundiales. El resto de torneos yo jugaba en categorías de mayores, donde me enfrentaba a los campeones nacionales de Perú y así. Y lógicamente me ganaban, casi siempre me ganaban. Pero iba aprendiendo de ellos, con cada derrota iba aprendiendo de ellos hasta que en cierto punto lograba jugarles de igual a igual y de vez en cuando empatarles, de vez en cuando rozar la victoria. No ganarles, pero tenerles ganados y que se me escapen. Y el chiste es seguirle, seguirle así, o sea, no conformarte con unas tablas, no conformarte con ganar tu categoría, no conformarte con solamente ser bueno en cierto lugar. Ir para más allá, ir hasta lo más alto. Porque de esas derrotas que vas aprendiendo de ellos, luego les vas convirtiendo en victorias. Y cómo lograbas mantener esa, por así decirlo, esa tolerancia a perder muchas partidas jugando contra gente más fuerte, siendo muy chico y no desanimarte, ¿verdad? ¿Cómo lograbas eso? Porque eso a veces es fácil decirlo, pero la práctica es difícil, ¿no? Cuando un chico pierde el partido se desanima. Claro, de hecho, sí, sí, es muy cierto, pero siempre me sirvió el tema de pensar de que, fíjate, si estás jugando con un jugador más fuerte, es lógico que te tenga que ganar. De hecho, a mí me encantaba jugar siempre con jugadores más fuertes. ¿Por qué? Porque si me ganaba, era normal que me ganes. Juega mejor, tiene más experiencia, tiene más cantidad de años estudiando G3. Es lógico que me gane. Más bien, me frustraba más que me gane alguien que se supone que yo tenía que ganar. Por eso los mundiales juveniles y estos mundiales se me ha dificultado tanto. Porque, por ejemplo, en este torneo, yo era más o menos favorito. Estaba ubicado en el número dos. Y es muy difícil cuando eres más o menos favorito, porque se supone que tienes que ganarlo y la responsabilidad es mayor. En cambio, cuando juegas un torneo donde todos son más fuertes que tú, tú no tienes que deberle nada a nadie. O sea, tú nomás tienes que esforzarte para dar lo mejor de ti. Y si te ganan, está bien, es lo normal. Te tienen que ganar porque juegan mejor. Pero a cierto punto vas a empezar a ganarles. Y te vas a dar cuenta que puedes. Pero si es que no lo intentas, si es que no le sigues, si le sigues, no lo vas a lograr. Pero esa mentalidad está buena, por ejemplo, si te puedes pensar de que si juegas con alguien más fuerte, es su obligación de él ganarte. No la tuya ganarle. Es la obligación de él ganarte. Así que tú juegas tranquilo y hazle la mejor partida que puedes. Perfecto, Jorge. Y no sé, alguna otra... Bueno, antes de ir a la pregunta de los chicos, ¿Alguna sugerencia en el sentido de cuáles fueron tus mejores virtudes y fortalezas en toda esa etapa de infantil? ¿Cómo entrenabas? ¿Cómo te preparabas para los torneos? Algo que nos puedas contar y decirle a los chicos para lograr todo lo que lograste. Creo que fuiste uno de los grandes maestros más jóvenes de Latinoamérica. Bueno, hoy, para los que no saben, es el número uno de Latinoamérica en el writing, Jorge. Bueno, no sé lo que nos quieras contar en ese punto. Recuerdo que siempre quería jugar partidas. Que siempre estabas jugando con alguien. Persona que veía, persona que le decía para jugar. Sea quien sea. Y luego, que era muy rebelde, por ejemplo, con los profesores. Les estoy diciendo que lo hagan. Pero de vez en cuando, pónganle muchachos en aprietos a los profesores. Es decir, que si te dice, ¿Qué pasa con que esta jugada es buena? Esta línea es buena. Y tú le cuestionas. Es decir, Pero, ¿Por qué es buena? ¿Qué pasa si esta jugada? El profesor, al ser más fuerte que tú, te va a decir, Bueno, eso es malo por tal cosa. Y si tú te sigues pensando y te lo pones a replantear más. Pero, si esta cosa le juegas tal cosa. Y él te va a tener que responder. Bueno, pero esa no es buena por tal línea. Y en ese proceso que vas haciendo eso, Muchas veces, el profesor no va a saber qué responderte. Y es ahí donde empiezas a plantear buenas jugadas. ¿Me explico? Porque te van saliendo buenas jugadas Que ni si el profesor no sabe qué responderte. Entonces, vas por buen camino. Porque ya le estás como que enfrentando Como en un debate ejercitístico al profesor. Y vas aprendiendo de eso. Lógicamente, te vas a equivocar muchas veces. Y el profesor sabe más. Tiene más conocimiento. Más de aperturas en general. Teórico y todo. Pero me doy cuenta que eso, por ejemplo, No se hace mucho aquí en general. Solo el profesor te dice algo. Y tú ya lo das por hecho que es así. Pero yo recuerdo que yo siempre estaba en esos temas. Mis profesores siempre le decían. ¿Pero qué pasa si me hace esta? Ahora, me empezó a fallar Cuando los programas se hicieron fuertes. Porque los entrenadores también ya estaban con los programas de sí. Así que recuerdo que a cierto punto Pues mis entrenadores ya estaban con programas de sí. Aún así me servía a mí muchísimo. Ya que, pues, todo el tiempo estaba como en una especie de debate. Y de eso aprendía muchísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a abrir las preguntas. Unos 20 minutitos. Para Jorge. No sé si tienes en el chat alguna que quieras. Hola. O si no vamos para las que están hablando. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Di tu nombre y después la pregunta, ¿vale? ¿Te parece? Soy Emanuel Tarín Durán. Ok. Bueno, pues, primero para felicitarse. Bueno, pues, me gustó mucho tu conferencia. Y, bueno, es que tengo dos preguntas. Bueno, la primera es ¿Desde cuándo aprendiste a jugar ajedrez? Si quieres, hazme las dos preguntas y luego te respondo las dos. Ah, ok. Bueno, pues, la primera es ¿Desde cuándo aprendiste a jugar ajedrez? Y la segunda, ¿Como a cuántos mundiales has sido? Ok. Empecé a jugar ajedrez a los seis años. Bueno, en realidad cinco para seis. Casi seis. Bueno, dígamosle seis. Por ahí. Y, esperen. El perrito que tengo aquí está respondiendo por ahí. Porque no me entienden. No se creen. Entonces, empecé a los seis. Y la segunda pregunta. La verdad, no lo sé. He jugado muchos mundiales. Para serles sinceros, he jugado muchos mundiales. Por ejemplo, el Sub-20. El Mundial Junior Sub-20. Lo habré jugado, no sé, siete, ocho veces. Y los mundiales por categorías, que eran una al año. No estoy seguro, la verdad. Quizás igual a siete, ocho veces por ahí. Más o menos. Alrededor de esa cantidad. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién más tenemos? ¿Hola? Hola, hola. Buenas. Primero, me encantó su conferencia. Soy muy padre, me gustó. Y pues, tengo dos preguntas. Échale. La primera es, ¿usted juega en liches? ¿Tiene una cuenta? Y la segunda es, ¿cómo se llamaba el ruso que le había ganado en la última ronda? ¿A Raúl Camil? Sí. Ok. Sí. Vamos con la primera pregunta. Sí, yo juego en liches también, juego en liches, en chess.com. ¿Y cómo se llama en liches? En liches soy CJ95. De hecho. Te van a seguir todos los chicos ahora, porque te van a seguir todos. No pasa nada. CJ95. Ahí estoy. Ese es mi nick en liches. Por cualquier cosa. Y la segunda pregunta era, ¿cómo se llamaba el ruso que le ganó a Raúl Camil? Ahí te digo. Se llama... ¿Quién lugar quedó? Se llama Bortnik Alexander. Juega muy bien. ¿Y en qué lugar quedó? Él quedó en el puesto... Él quedó en el puesto cuatro. Número cuatro. Contra él no llegué a jugar yo. Ah, de hecho no era ruso, era ucraniano. Pero sabemos que se parece. Mi mamá es de Ucrania. ¿Sí? Sí. Y los ucranianos hablan ruso, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Pues es que como está muy cerquita, se parecen. Sí. A los ucranianos. Gracias. Pero le ganó una partida increíble. El muchacho. Y ganó muy rápido. Como en unas 22 jugadas, más o menos, acabó la partida de ellos. ¿Qué más tenemos? ¿Usted cree que podría darnos esa partida? Es que esa partida sí no la tengo. Ok. Perdón. Bueno, gracias por la conferencia y todo. Gracias a ti. Gracias. ¿Qué tal, maestro? Buen día. Buen día. Hola, Juan Quiroga. Oye, nada más una pregunta por aquí. Bueno, pregunta más como consejo también. Es que últimamente con la pandemia se ha dado mucho el juego en línea. Juego en blitz, juego bullet, juego de berserker, todo tipo de cosas. ¿Qué tanto crees que ayude al crecimiento como ajedrecista como tal? O sea, ya ves que, bueno, ya falta poco para regresar al juego serio. Entonces, ¿cómo crees que va a impactar eso? O si recomiendas realmente ese juego para los chicos para crecer ahí, ¿no? Muy buena pregunta. Ahora, ¿de qué sirve, sirve? O sea, ¿de qué sirve entrenar en línea? O sea, ¿te va a servir siempre? Ahora, no sabría, por ejemplo, redecirte el tema de que, ¿qué tanto? O sea, si de verdad es tan efectivo como estudiar en tablero. Ahora, yo les recomendaría que, por ejemplo, las clases, las clases con los entrenadores, así en general, pues esa no hay de otra. Se tiene que hacer en línea, ¿verdad? Ya que hoy en día por el tema del coronavirus y todo eso no se puede de otra manera. Pero cuando ustedes entrenen por su propia cuenta, que de hecho es lo más importante, ustedes saben que cuando un entrenador entrena, te está prácticamente como que diciendo por qué camino ir. Y es tu deber recorrer ese camino. Es decir, que tu deber es entrenar por tu propia cuenta y muchas más horas de las que entrenas con un entrenador. ¿Sale? Esa es la idea. Entonces, en ese tiempo que estás entrenando tú solo, pero ahí sí recomiendo que sea con tablero. De hecho, si alguno tiene un torneo importante en presencial y todo el tiempo pasado estuvo entrenando solo en línea, solo en línea, problemas a jerres en línea, jugando a jerres en línea, les recomendaría mucho que, previo a jugar el torneo a las partidas presenciales, que tengan algún amigo o que jueguen alguna partida con un tablero real para que sientan la diferencia. Porque sí hay una diferencia, ¿sale? Entonces, como para que no se les olvide hasta cómo mover las piezas en un tablero real. ¿Me explico? Les digo por experiencia. Yo por muy buen tiempo no jugué ni bien ni nada a jerres. No sé, casi ocho meses sin ver, sin jugar a jerres ni nada. Una especie de retiro momentáneo y después de que vuelves a jugar a jerres en un tablero real, como que, no sé, puede que seas más lento en mover la pieza, qué sé yo, o cosas así, ¿verdad? Porque es distinto ver el tablero en presencial que en línea. Así que hay que entrenarle por ambos lados. Ok, muchas gracias, maestro. Hola, maestro. Soy Eitan Ruiz Bolaños y me gustó mucho la conferencia. Y mi pregunta es que en un torneo que yo iba en primer lugar, me enfrenté contra alguien y perdí, y después me enfrenté contra un amigo y empatamos. Después, mi amigo se enfrentó contra quien perdí y yo me enfrenté con quien había ganado a mi amigo. Y ahí yo gané en torneo, pero no sé por qué, por cuál es el sistema de desempate. Creo que sé por qué pasó. Eitan, gracias por tu pregunta. Fíjense que cuando es el resultado, hace un momento les mencioné durante la conferencia, el resultado individual, que es, por ejemplo, que si dos personas juegan entre ellas y ambas al final del torneo acaban con el mismo puntaje, el resultado individual dice que el que haya ganado de esos dos cuando se hayan enfrentado es el que gana el torneo. Así empatan de puntaje. Ahora, ¿qué pasa si en realidad son tres los que empatan el puntaje? Digamos que son tres los que empatan el puntaje y de ellos tres, solo dos de ellos se enfrentaron. ¿Sale? Si solo dos de ellos se enfrentaron y uno de ellos, es decir, miren mis dedos, esta es la persona uno, esta es la persona dos y esta es la persona tres. ¿Sale? Si estos dos, solo estos dos se enfrentaron y este de aquí no, ya no funciona el resultado individual. ¿Sale? El resultado individual ya no cuenta. ¿Por qué? Porque el resultado individual dice que tienen que enfrentarse entre ellos tres. Es decir, que este tiene que jugar con este y este de aquí tiene que jugar con este también. Y estos dos también. Si es que no se enfrentan entre todos, todos entre todos, no sirve el resultado individual. Eso dentro de tres personas. ¿Sale? Ahora, si fueran cuatro personas, imagínense, es imposible que se hayan enfrentado entre los cuatro, ambos, porque en un torneo regular no se pueden enfrentar entre, o sea, no hay tantas partidas suficientes para que se enfrenten los cuatro entre los cuatro y que los cuatro hayan estado todo el tiempo arriba y que se enfrenten entre ellos cuatro. Porque son muchas partidas. Entonces, por eso, a partir de tres personas que empatan el puntaje, es muy difícil que aplique el resultado individual. ¿Sale? Entonces ya recurren a los demás, a lo demás. ¿Qué puede ser bucol? Si eso ya es, hablamos de más cosas. Por ejemplo, ¿cuántas partidas jugaste de blancas? ¿Cuántas ganaste de netas? ¿Cuántas partidas has ganado en total en el torneo? Son varios los desempates, pero eso ya es independiente del torneo. Cada torneo pone sus... ¿Cómo se le llama eso, maestro Pablo? Desempates, sí. Los desempates, sí. Cada torneo tiene su convocatoria con desempates. Exacto. Cada torneo tiene sus propios desempates. Entonces, depende del torneo y de los desempates que tenga. Maestro, gracias por la respuesta, pero yo con mi amigo tenemos los mismos puntos y solo éramos yo y En con los mismos puntos. Ah, solo éramos ustedes dos. Bueno, entonces, en ese caso, si solo eran dos, puede que quizás el torneo, el desempate principal no haya sido resultado individual. Sino que, como te digo, cada torneo tiene sus desempates dependiendo de cómo estén las reglas de ese torneo. O sea, son libres de poner, porque hay muchos sistemas de desempates y no se puede decir que uno sea más justo que otro, sino que todos son válidos, sino que es distinto del torneo para el que aplica cada uno de ellos. Bien, gracias. Puede que haya sido otro resultado, otro desempate, pero no sabemos qué desempate fue. Tenemos muchas preguntas, Jorge. Hola. Tenemos muchas preguntas, Jorge. Hola. 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 Soy Emiliano Sánchez López y le quería preguntar que me gustó mucho su conferencia y que si la, como está grabada, si la podrían enviar o algo así, porque me gustó mucho la información y todo lo que usted... Súper bien, Emiliano. Bueno, en este caso, quizás el maestro Pablo... La vamos a subir al canal, ¿sí? Ah, ok. Entonces, la van a subir al canal y ahí luego quizás te pueden pasar el link para que sepas dónde está ubicado y lo puedas volver a ver. Aprovecho, tenemos un canal. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti. Hola, maestro. Mi nombre es Natalia de Jesús Sánchez Pérez y yo tengo cuatro preguntas. La primera es, ¿quién te movió a jugar el ajedrez? Si quieres, hazme la otra pregunta y luego te respondo las dos seguidas. Ok. Las cuatro. Aproximadamente, ¿cuántas aperturas se sabe por qué le gusta el ajedrez? ¿Cuántos mundiales ha jugado, ha ganado? Ya me olvidé. ¿Cuál era la primera? Era quien le motivó a jugar el ajedrez. Ok. Listo, vamos. Ok. ¿Quién me motivó? Bueno, pues en realidad en mi familia nadie jugaba a ajedrez cuando yo empecé, sino que empezamos a jugar, digamos, todos juntos. Mi papá apenas sabía mover las piezas, pero me enseñó lo poco que sabía y eventualmente jugábamos, jugábamos hasta que pude ganarle. Y ya luego me llevó a que juegue a ajedrez con algunos compañeros de su trabajo y así fue como empecé, fui jugando, jugando, jugando. Pero de motivación, digamos que fueron pues mi padre y mi hermana, porque ellos también estaban jugando, entonces me gustaba mucho a mí jugar. Lógicamente, si es que ellos no se hubieran tan interesado en el ajedrez, no hubiera tenido con quién jugar desde pequeño. Así que también fue gracias a ellos. Sobre el tema de aperturas, creo que la pregunta fue ¿Cuántas aperturas juego? Pues, buena pregunta. No sabría decirte, en realidad juego lo que se me ocurre durante las partidas, y más que ahora que son online, juego lo que se me ocurre, así que no tengo una respuesta exacta para eso. Literal, veo una línea, esa línea la juego. O sea, veo una partida que alguien la jugó en internet, digo, bueno, se ve buena y la intento. Bueno, lógicamente no me sale tan bien como a los que veo jugar, pero la intento. La tercera pregunta. ¿Por qué te gusta el ajedrez? ¿Por qué me gusta el ajedrez? Pues, el ajedrez me ha dado mucho, por eso me gusta tanto, imagino. Fíjate que gracias al ajedrez conozco muchos países, creo que en treinta y tantos países he podido visitar gracias al ajedrez. Y gracias a que he visitado esos países, tengo amigos por muchos lugares del mundo, con muchas culturas distintas, y he aprendido mucho de ellos. Así que, digamos que gracias al ajedrez, tengo una vida relacionada a eso, a lo que es viajar, y eso me gusta mucho. Además que el ajedrez ya de por sí, como deporte, me gusta mucho, y me encanta poder trabajar de lo que me gusta. Así que, todos esos aspectos hacen que me guste el ajedrez, que me encanta el hecho de jugar ajedrez. Maestro, la cuarta pregunta es, ¿cuántos mundiales ha ganado y ha jugado? Los mundiales que he ganado, mundiales juveniles han sido dos. Sub-14, que fue el que les mostré, un sub-16 en Brasil, y un sub-13, que fue un escolar, ese fue en Singapur. ¿Como la de Piratas del Carribe? ¿Han visto? Bueno, en Singapur. Y los mundiales que he jugado, es una buena pregunta. Como había mencionado antes, son muchos los que he jugado, pero imagino que unos 7-8 por categorías, y unos 7-8 por ahí, de mundial sub-20. Siguiendo tal, pongámosle un 14 o 15 en total, de mundiales juveniles entre categorías y sub-20. Yo diría más por los 13 o 14, por ahí. ¿Y jugaste Copa del Mundo, Jorge? Sí, Copa del Mundo creo que he jugado 3 o 4, 3, 3, creo. Por ahí. ¡Puntacular! Gracias. Bueno, eso era todo, maestro. Estuvo muy bonita la conferencia. Muchas gracias, y gracias por responder mis 4 preguntas. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo algunas preguntitas. Claro que sí. Esto es referente a los 14 años, cuando estaba más pequeño. Primero, ¿cómo conseguiste, o cómo fuiste armando tu repertorio de aperturas, y en base a qué lo empezaste a definir? Son varias, ¿eh? Si quieres, las voy anotando. Ok. Tú, dime la segunda, por favor. Bueno. ¿Cuál fue, en ese entonces, tu sistema de entrenamiento, o cuál fue, digamos, la fórmula tan exitosa? Porque, digo, quedar tres veces campeón mundial, no cualquiera. Entonces, este, digo, felicidades de antemano, ¿verdad? Pero, de haber llegado y haberse mantenido, tiene que haber alguna, una, alguna, digo, una fórmula secreta, ¿no? Pero, digo, tampoco me gustaría una respuesta de que no, trabajar muy fuerte. O sea, algo tan bajo como eso, no me gusta. Ahí te digo lo que pienso de eso, no te preocupes. Sí. La tercera, o sea, has llegado muy lejos, estás muy joven todavía. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Ya estás satisfecho con lo que lograste? ¿O tienes otras metas todavía más ambiciosas? Hace el rato que te íbamos jugando con Magnus Carlsen. O, 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 o hasta dónde piensas que puedes llegar y quieres llegar. Sí. Y luego, otra cosa que me ha confundido, ahora sí la última, es, las líneas, me confunde un poco que dices de que juegas lo que se te va ocurriendo. Entonces, en, en los planes de entrenamiento nos dicen de que es bueno que escujamos unas ciertas aperturas y luego, este, estudiarlas, después de estudiarlas, practicarlas y ver qué hacen nuestros rivales y luego ir perfeccionando la línea, ya sea con Chess Base y todo eso. Entonces, como que me, no me hace clic lo que comentas aquí, ¿verdad? Entonces, debe haber una fórmula que tú tienes, una fórmula de trabajo, de pensamiento que hace que, que tengas tanto éxito. Digo, porque si en las aperturas te consideras que no eres tan fuerte, es lo que tú dijiste, aclarando, ya no sé. Sí, sí, de hecho, ahí iba la primera pregunta. Sí, te entendí las cuatro. ¿Tienes alguna más? No, es todo. Súper bien, ahí déjame te respondo, pero sé a qué responderte. Mira, sobre las aperturas de cómo armé, nunca armé nada. Yo nunca armé nada. Normalmente los entrenadores me veían así, bueno, imagino que me veían mis aperturas tan mal que me decían, bueno, juega esta línea. Y así fue como aprendí esquemitas y así, pero en realidad de por sí nunca estudié aperturas de lleno. Es decir, no tengo ninguna línea, bueno, no recuerdo alguna línea que haya preparado súper bien, o sea, como las preparaciones de ahora. Por ejemplo, las líneas que les enseño a los alumnos, o las que veo que enseñan aquí los maestros, yo nunca, nunca había tenido esa preparación. No estoy seguro por qué. No, no quiero echarle la culpa a mis entrenadores antiguos. Yo creo que era más que todo mi tema, sino que me aburría mucho el tema de las aperturas, y por otro lado no tenía tan buena memoria. Sigue combinando esas dos cosas, no aprendía nada de las aperturas. Y sobre, entonces, cómo armé, pues básicamente fui creando esquemas, jugué esquemitas así, no sé, tipo long-rest, variantes así, pero que hasta hay muchas de ellas que no tenían nombre, pero que yo las jugaba y así. Y mi fuerte era más que todo el medio juego de finales, así que en aperturas no me especialicé casi nunca. Ahora, el tema de cómo entrené, y, o sea, qué es el reto hay. Ok, correcto. No basta solo con entrenar muy duro y todo eso. Yo te digo lo que pienso al respecto de eso. Creo que tienen que estar, se tienen que alinear los astros y que se junten muchos temas. Por ejemplo, yo te digo lo bueno que me pasó a mí, era que mi padre me apoyaba, mis papás me apoyaban, que tenía una mentalidad de, o sea, quizás en muchas cosas no coincidían y así, pero tenía una mentalidad ganadora, o sea, ya empezando por mis padres. Es decir, de que, por ejemplo, su mentalidad era de que si es que yo no hubiera jugado a Jerez, a los 13 años ya tenía que estar en la universidad, o sea, tenía que ser el mejor en eso de ahí y tal. Entonces, si esa mentalidad la pasamos a la Jerez, lógicamente desde pequeño yo tenía que jugar bien. Es decir, de que desde pequeño ya me apoyaba y, o sea, si me veía que yo estaba interesado en algo, me apoyaba muchísimo. ¿Qué más se alinearon los astros? Es de que justo tuve entrenadores de que, o sea, que, no sé, por ejemplo, el tema de economía, yo no iba tan bien económicamente, mis padres no tenían recursos económicos, o sea, pues, por decirlo más sencillo, éramos pobres. Y tuvimos justo la fortuna de que los entrenadores que tuvimos en ese tiempo, muchos de ellos no nos cobraban, entonces, y luego se la pasaban con nosotros entrenando día y noche. Yo recuerdo una temporada que con un entrenador de allá, se quedaba en nuestra casa sin cobrarnos nada, y por varios meses, literal, todo el día era jugar a Jerez, todo el día, se despertaba ya jugando a Jerez con él, viendo posiciones, finales y todo eso, así por varios meses, hasta que, bueno, eso por la época de, ¿cómo se llama? de vacaciones de la escuela. Y así, muchas cosas se tuvieron que alinear, por ejemplo, también cuando tenía 12 años, fui a Argentina para jugar los torneos, haciendo muchos sacrificios, porque, pues, hay que pagar departamento, todo eso, y como había mencionado, éramos de recursos económicos muy bajos, así que, muy difícil todo eso, pero hicimos el esfuerzo, yo creo que si yo no hubiera viajado a Argentina desde pequeño, o sea, hablo de la edad de 10, 11 años, yo no hubiera llegado a GM2600, ¿por qué? porque en Perú no hay torneos, no hay con quién jugar a cierto punto, llegas a cierto nivel, y luego no tienes cómo seguir, así que, literal, no hubiera podido competir contra estos, entonces, se tienen que alinear muchas cosas, para poder llegar hasta, a cierto punto, ¿me explico? Por ejemplo, yo imagino que si le preguntas a Carson, y a todos ellos, también, no es solo esforzarte, tienen que alinearse muchas cosas, qué sé yo, tantas cosas que tienen que haber pasado, para que llegue a ese punto, el contexto, ¿no Jorge? el contexto es importante, el entorno, ajá, contextos importantes, el entorno, muchas cosas, del entorno, sí, y así, vamos a la tercera pregunta, ¿hasta dónde llegar? creo que sería de, pues, hasta hoy en día, de hecho, sigo entrenando, tengo mi entrenador, reentreno, aperturas, y, y la idea es llegar a lo, a donde yo más pueda, yo ya estoy contento, de hecho, conmigo mismo, porque di lo mejor que podía, en base a los recursos que tenía, pero está la idea, ahora, ahora, pues, sería llegar a lo, donde se pueda, lógicamente, uno quiere llegar, a darle a Carson, y a que sea, pero, vamos a ver hasta dónde se puede, el querer, no falta, quiero, darle simultánea a Carson, y a todos los que estén ahí, y ahora, ¿por qué jugar, la cuarta pregunta, sobre por qué, yo juego varias, eso me refería, por ejemplo, al tema de entrenamiento, o sea, cuando juego en liches, juego lo que se me ocurre, en ese momento, o sea, muchas veces, juego las líneas, que estoy estudiando, para practicarlas, pero también muchas veces, veo algo que me gusta, y la juego, ¿por qué? porque si no lo intentas, ¿cómo sabes si es bueno o malo? No, no solo basta con que alguien te diga, que es bueno o malo, o sea, a menos que sea muy obvio, de que es malo, pero si tú no lo intentas, pues no sabes, si es que la línea es buena o mala, y hay muchas otras cosas, por ejemplo, que te digan, que esto es malo, pero ¿qué pasa si la línea, no solo, o sea, no basta con que sea malo, quizás tú la juegas, y a ti te va bien, y quiere decir, porque hay otros factores, es decir, que quizás la línea es mala, pero en la práctica, a tu rival se le hace difícil jugarla, entonces, son muchas cosas, ahora yo imagino que a lo que tú te referías, con la pregunta, era cuándo usar esto, o sea, cuándo practicar las líneas, que tú juegas ya de por sí, y cuándo experimentar, por así decirlo, pues ahí están las partidas de entrenamiento, las que juegan, por ejemplo, los sábados, domingos, trata de practicar las líneas, que tú estás estudiando, ya de por sí, en las clases, y todo eso, y cuándo jugar lo que tú quieras, y todo eso, bueno, en las partidas, por ejemplo, rápidas, que juegas después de cinco minutos, en liches, en chess.com, ahí puedes experimentar, hacer lo que tú quieras, ¿me expliqué? Sí, claro que sí, excelente, y lógicamente, en partidas pensadas, juega lo que tú sepas, ahí no es momento de experimentar, ahí tenemos que jugar lo que sabemos, en hacer lo que hemos preparado, y tal, pero en partidas rápidas, y todo eso, hay que, o sea, no está mal experimentar, y tratar de, pues, descubrir qué líneas te gusta, y así, no solo te enfoques, en cierta, que siempre ganas con esto, y ya está, no, enfócate en más cosas. Pero ya ahorita no improvisas, como antes, cuando estabas pequeño, ahorita sí, ya tienes que estar súper bien preparado, para ir a otro torneo, porque, pues, otros jugadores, a la, no sé, quinta, octava jugada, a lo mejor, te agarran en una posición, donde te dejan inferior, y ya no te sueltan. Eso también es muy cierto, al nivel de ahora, es difícil, así que, sí, hoy en día, juego más lo que, en base a lo que sea, los conocimientos que tenga, pero, pues, de hecho, este año, no hay, no hay torneos, casi, así que, pues, he estado también, jugando online, y todo eso, así es muy cierto, ahora en torneos pensados, tengo que jugar, específicamente lo que sé, y las preparaciones que tengo. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, este, buenas tardes. Me esperen unos segunditos, David, por favor. Ok. Dame un par de segundos. Listo, listo, listo. Unas disculpas. Sí, buenas tardes, este, soy David Laureán, y, pues, primero, felicitarle por, todo lo que ha logrado, y, también, muchas gracias por la conferencia, es todo muy bueno. Gracias a ti. Y, pues, nomás tengo una pregunta, que si, ¿cómo se prepara, antes de, iniciar un torneo, antes de iniciar una partida? Este, si tiene una alimentación especial, o se prepara mentalmente, ¿cómo, cómo hace eso? Sí. El tema de la preparación, creo que, para la G-RES, es algo general, pero para el resto, ya depende de cada uno, puede ser, por ejemplo, el entrenamiento mental, como mencionas, o de la alimentación, creo que ya depende de cada uno, aunque en general, cuando estoy en torneos importantes, es decir, por ejemplo, olimpiadas, o esos mundiales, antes del torneo, por ejemplo, antes de la partida, perdón, justo antes de la partida, ese mismo día que estoy, que voy a ir a la partida, y en la comida, lo que hago es comer cosas tranquilas, es decir, pollo con ensalada, y lo raro, es que me ha ido bien, justo esa vez, yo pensé que era mentira, pero, o sea, al principio pensé que, era mentira, pero después me fue oyendo bien, y luego ya no lo comprobé, por ejemplo, si es que, si es que era por eso o no, pero ya lo hago, por si las dudas, por si fuera eso, que me esté ayudando, pero, no sé si es así, pero, hago como pollo con verduras, y ya está, nada más, lógicamente en la noche, sí, como de todo, después de la partida, porque da mucha hambre, pero previo a la partida, eso, pollo con verduras, nada pesado, se supone que el pescado, por ejemplo, te da sueño, o que la carne te cae muy pesado, o cosas así, por eso, solo pollo con verduras, por otro lado, la preparación de entrenamiento de ajedrez, sería, por ejemplo, yo, hasta hace poco, me había enterrado, recién me dijeron, no sé por qué no se me había ocurrido, pero que se puede preparar, previo a un torneo, es decir, preparas a tal jugador, y dejas guardado tu análisis, y vas, bueno, a mí nadie me había dicho eso, hasta hace dos años, yo no sabía que se podía, o no se me había ocurrido, básicamente, ahora, hoy en día, yo, lógicamente, se lo digo a mis alumnos, previo a tu torneo, tú ya tienes que ir sabiendo, quién, contra quién puedes jugar, y tener algo preparado, contra ellos, o algo en general, es decir, que, tengas ya tus líneas, preparadas en tu chess base, o el programa que uses, y para que durante el torneo, no tengas que estar buscando, qué preparar a la otra persona, sino que durante el torneo, lo que haces, te pones delante de tu computador, y solo mueves las, las tetlas de, de la base, mueves las tetlitas, y ves que era lo que ibas a jugar, así que, se hace que la cámara, está un poquito mal, y así, así que, prepararse mucho antes del torneo, no esperen al día, que llegue la partida, ok, y pues, este, mentalmente, pues, qué, qué podría hacer, mentalmente, siempre, pues, siempre tener en mente, tratar de ganar, dar lo mejor de ti, ok, creo que eso estaría, muy, muy genial, si es que, si es que tienes dudas, y así, repítete, solo voy a dar lo mejor de mí, no pasa nada, si pierdo, gano, lógicamente, queremos ganar, pero dar lo mejor de ti, y con mentalidad, ir a ganar, no pensar que el rival es muy fuerte, que, que, no sé qué, no, pensar que le vamos a ir, a intentar ganar, quien sea, quien sea que sea, ok, pues, muchas gracias, y pues, gracias por la conferencia, gracias a ti, bueno, Jorge, tenemos muchísimas preguntas, pero tú dime, porque ya estamos, tú dime, porque sé que tienes muchos compromisos, pues, no, recuerdas que te había mencionado, el tema del horario, sí, sí, pues, que en realidad, sí tuve que cancelar dos, cancelé las dos, no hay problema, pero bueno, tú dime hasta cuándo, abrimos las preguntas, déjame, si quieres, hacemos la última, claro, eso sí, la última pregunta, y después, si quieres contestar alguna, de los que están en el chat, y las que están en el chat, y ya, a ver Lilia, hola, mi nombre es, Lilia Valdés, yo te tengo, una pregunta, ¿cómo hacías para no ponerte nervioso, cuando ibas con jugadores muy fuertes? ¿Tenés el micrófono apagado? ¿Tenés el micrófono apagado? Cierto, muchas gracias, gracias por tu pregunta, Lilia, una pregunta, bueno, en Perú se dice que se tomen agua de azar, o que, no sé, tomes un vasito de agua, que hagas ejercicio, yo, ¿qué ha sido? Bueno, que yo recuerdo eso un poco, las veces que he estado nervioso, 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 para jugar contra algún jugador más fuerte, no tanto por eso eran mis nervios, mis nervios eran, por ejemplo, en momentos específicos, es decir, por ejemplo, la Olimpiada, cuando estaba, estaba cerca de ganar una medalla, y ese momento importante hacía que me ponga nervioso, ¿por qué? Porque una partida literal hacía que el torneo fuera o muy bueno, o un torneo normal, entonces, esos momentos eran los que me ponían nervioso, no tanto con Rekin jugaba, y que yo recuerdo que solo iba y después se me pasaba, pero imagino que estaría bueno tener una botellita de agua al lado, y no sé, cuando estés un poquito nervioso así, te relajas un poquito, tomas un poco de agua, y luego sigues con la partida. Más de eso, no sé mucho. Muy bien. Sí, Lilia fue representante de México en el Mundial Online, en la Sub-10, femenina. Y se ponía un poquito nerviosa en las partidas, yo creo que por eso te pregunta, ¿no? Yo... Tranquila. Tranquila, no pasa nada. Bueno, Jorge, tú márcame la pauta, acá tenemos, pero no sé, si quieres alguna, no sé, tú dime, tenemos muchas preguntas en el chat, o si no, alguna más por ahí, no sé, mucha gente levantando la mano, tú ahí dime. Ok, voy a la de, ¿cómo le hago para prenderme el micrófono? Bueno. Ah, no, no, pero si quieres, vete para la, el moderador le está activando a cada uno de los que le habilita para la, según le levanta la mano, pero, o sea, yo te puedo leer si quieres algunas, no sé. Bueno, ahí veo, por ejemplo, maestro, cuando era niño, entrenaba con su hermana, fíjense, hoy en día ya no entreno con mi hermana, ni siquiera cuando íbamos a los torneos juntos de Randes, ya no entrenábamos juntos, porque discutíamos mucho. Uno, eso, y dos, porque, por alguna razón, siempre que empezamos a entrenar, yo tenía muchas ganas de entrenar, siempre terminábamos viendo alguna película, no sé cómo, pero, íbamos bromeando, hacíamos chistes, todo, y terminábamos viendo alguna película, tele, o jugando, y no entrenaba, así que, pues, era difícil, pero de pequeño sí, entrenábamos juntos con entrenadores, así, pero por nuestra propia cuenta, juntos, casi, casi no, muy poco entrenábamos juntos, quién sabe por qué, creo que es una cuestión de hermanos, así que, difícil. ¿A cuántos años consiguió ser gran maestro? Hay otra pregunta, ¿qué sintió cuando fue a su primer mundial? Fui gran maestro a los 15, 15 años, creo, que yo recuerde, bueno, alrededor de 15 años, y, eso, y luego, mi primer mundial, les había comentado, que fue ese, donde quedé en el puesto 94, de 100 personas, no hace falta preguntar cómo me sentí, pero, nadie ha batido ese récord, pero, así que, hola maestro, buenas tardes, me llamo Rodolfo Charo, tengo dos preguntas, ¿quién piensa que es una promesa de México? Ahí sí, no sabría decirle, por ejemplo, recién, el maestro Pablo, voy a confirmar, que me voy adaptando a las clases de aquí, y voy recién conociendo a los jugadores, o sea, conozco a mi grupo, por ejemplo, que doy clases, pero el resto de jugadores, hay muchos que no, no conozco, entonces, pues, estaría mal, solo decir, cuando en realidad no tengo conocimiento de, pues, México es muy grande, solo conozco el estado de Chihuahua, que es donde vivo, pero, luego no sé mucho más. Pregunta al mismo, a la misma persona, ¿hasta qué nivel estudiaste? Si no, ¿cómo se fue? ¿estuviste de escuela? ¿De la escuela? Ah, bueno, la terminé en la escuela, lo que sí, fue muy difícil, ya que por los viajes y todo eso, era muy difícil, pero en Perú, gracias al tema de que, al tema de que, el colegio donde estaba, era particular, y me apoyaba mucho, entonces, tenía clases particulares, y en línea, de la escuela, así que, pues, pude hacerla, más o menos normal, aunque, por ejemplo, nunca fui a la fiesta de promoción, no fui a los viajes de, de la escuela, pues, se sacrificaron muchas cosas. Ajá. Bueno, Jorge, creo que, no sé si hay alguna más, que tú veas, sino ya creo que vamos a dar por generalizado, porque, espero que esta plática, que, hayas, bueno, que seas inspiración, para, todos los talentos, acá de México, y, y bueno, y que hayas aportado, acá dicen, ¿por qué no hay una película, o serie de Netflix, de ti? Dicen. ¿Saben que en Perú, hubo, hubo, ¿cómo se llama? O sea, mi hermana y yo hicimos un comercial, ahí cuando, cuando éramos famosos en Perú, hubo un tiempo donde sí estábamos, pues, por los mundiales y todo eso, nos hacían muchas entrevistas y tal, y, nos dijeron para, para ir a un programa que era muy famoso, muy famoso allá, pero famoso o mal, famoso de lo, del tema de que, por ejemplo, exponen tu vida, y de esos programas donde te pagan mucho, pero quedas mal, y, y no, mi padre quería siempre cuidarnos de esos temas, así que, no, nos alejamos un poquito de esos medios, además que mi hermana y yo no éramos buenos expresándonos, así que, pues, no, no aceptamos, así que nos alejamos un poquito de los medios de comunicación, y de, y de todo ese ambiente. Bueno, perfecto, Jorge, creo que, damos por finalizado, ¿te parece? La verdad que ha sido, acá, a ver, a ver, es que no sé, hay muchas preguntas, no sé qué hacer. Me hizo acordar una vez, por ejemplo, donde nos invitaron a una conferencia en el Palacio de Gobierno, en Perú, que es donde está el presidente, donde, y íbamos a ir, y, ¿cómo se llama? Y se, como que se postergó, o algo así, no sé, por quién sabe qué, la cosa es que nosotros nos quedamos un poquito dolidos, así que la próxima vez, después de que, porque, como ganamos, tres mundiales, la próxima vez que estábamos nuevamente invitados a ir al Palacio de Gobierno, les dijimos que sí, y no fuimos, pues plantamos. A ver, Fernando, ¿le puedes habilitar a Eduardo? Vamos a hablar de la última pregunta. Eduardo, Aguilar, que él colabora mucho con el programa. Sí, maestro Jorge, tengo una muy importante pregunta, que creo que puede cambiar el panorama del ajedrez nacional. El siguiente año, ¿el siguiente año habrá boda con la maestra Ivette? Es una pregunta muy importante, muy importante. Una pregunta importante. Quizás ya hubo. No, no se rean. Estábamos planeando, de hecho, nos íbamos a casar hasta que pasó lo del tema del, pues, de esta cuarentena, y ya no se pudo. Así que está aplazada hasta el nuevo aviso. Sí sabe que una regla en el registro civil aquí de México es que se tiene que, tiene que jugar con la bandera mexicana, por eso es, este, muy importante. Si no, no la autorizan. Pues estaría genial, la verdad, a mí, o sea, de aquí un tiempo hablo, sería muy genial jugar tan, pues, o sea, por México, yo lo veo muy genial, pero, ahí veremos. Le agradezco, le agradezco mucho su conferencia, no me decepcionó de ninguna manera, aprendimos mucho, ojalá fuera tan fácil ganar un campeonato del mundo como lo pinta, este, estuvo fantástica, me quedo con un, muy grato, este, recuerdo de su conferencia, y seguramente como la serie de Netflix, la volveré a ver. Gracias. Gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias, la verdad, la verdad que sos inspiración para todos, para todos nosotros, y, admiramos mucho, y bueno, espero que esta conferencia les haya gustado a todos, y bueno, y, la verdad que es un lujo tener a Jorge en el, en el, en el, en el programa de alto rendimiento, y bueno, él siempre está ahí a disposición, si, bueno, para cuando le quieran preguntar cosas, y él siempre tiene la, mejor predisposición, y la, y la humildad que tiene para, para contar todo lo que, todo lo que vivió, y todo, y todo lo que consiguió. Así que, bueno, Jorge, gracias, y, gracias a todos, y bueno, damos por finalizado, ¿te parece? Ok, muchísimas gracias por la invitación, y ahí nos estamos viendo. Saludos a todos. Chao, gracias Jorge, chao. Adiós. Chao. 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 Chao.